Proed y estudio, se enorgullece en presentar, Rastrillo 2, suelta Entrando a la disco, desde lejos yo la veo, papi, desde lejos yo la veo Y se le siente el deseo, quiere que le pegue el rastrilleo Entrando a la disco, desde lejos yo la veo, desde lejos yo la veo Y se le siente el deseo, quiere que le pegue el rastrilleo Quiere que le pegue el rastrilleo, quiere que le pegue, quiere que le pegue el rastrillo Lo que te pide esa mujer, suéltala que luce bien Rastrillo, lo que te pide esa mujer, suéltala que luce bien Rastrillo, lo que te pide esa mujer Rastrillo, lo que te pide esa mujer, suéltala que luce bien Ra, rastrillo, ra, rastrillo, ra, rastrillo, ra, rastrillo, ra, rastrillo, ra, rastrillo, ra, rastrillo Quieres que le des, por delante y por detrás, un poco de rastrillo para su nalga 24 horas y 7 días, ha dicho el seso, la conseguiste con la mía, oh eso Vengo me invitó, y me salí del complot, dime, si tú quieres y te lo hago yo Oh ma, paseo por tu nalga, no hagas que de la camisa me salga Yo sí que meto, dime, ¿tienes respeto? En la piscina, en la cama, dime, ¿dónde te lo meto? Tranqui, tranquila, ma, tranqui, tranquila, ma, yo sí que le meto esto Entonces, dime, ¿dónde te lo meto? Dime, dime, ¿dónde te lo meto? Te lo saco, te lo meto, yo hago que te vaya el derecho Ok, para todas las gaditas finas, Gary Coli, haciendo parte de su rastrillo Rastrillo Lo que te pide esa mujer, suéltala que luce bien Rastrillo Lo que te pide esa mujer, suéltala que luce bien Rastrillo Lo que te pide esa mujer, suéltala que luce bien Rastrillo Lo que te pide esa mujer, suéltala que luce bien Everybody, este es el G-Man, represent Flow Quality, the new company Entrando lento en este tiempo, con un breaking de muy poco movimiento Siente más y como mi flow se va acelerando Pa' que cojas de nuevo el dembow que está azotando The style number two se sigue aplicando Sin problema voy entrando repicando con mi flash Pa' las que no quieren parar de sanduviar Te recojas el cabello, se te vuelve a soltar Me aprietas y susurras al oído más y más A lo brutal empecemos a sincronizar Movimientos que nos coloquen a delirar En el party Bego, Gary, G-Man la van a montar Este Bego Music sin problema improvisando Con Gary, con G-Man a la chica rastrillando Tomando a las gatas con mi flow yo voy ganando Gozando a su novio lo dejemos Probando a las gatas sueltas que vienen en bando Listas para el party sin problema ellas van perreando Con rastrillos dos a todos les fascina nuestra voz No descuides a tu gata o te la quitas a los dos Artista, que a la disco mancolista De chicas malas chicas buenas pa' soltar la pista No te preocupes que aquí no somos pasistas Aquí somos cantantes, aquí no somos coristas En el party Bego, Gary, G-Man la van a montar En el party Bego, Gary, G-Man la van a montar Gary Golita, G-Man En el party Bego, Gary, G-Man la van a montar Cantantes, productores, DJs y hasta bailarines Lo que no tienes tú Apaga la DJ, que nos fuimos DREMATU DREMATU DREMATU